Bueno gente, si, como dice en el título os voy a decir como se completa cada desafío de navidad de los 14 que hay, vale, así que dentro vídeo Bueno gente, el primer desafío es crea o únete a un servidor creativo, vale, lo único que tenéis que hacer es ir a elegir modo de juego Os vais a modo creativo y le dais a jugar y os metéis en un servidor de vuestros amigos o podéis iniciar vosotros mismos un servidor, vale Y entonces ya directamente os darán la primera recompensa de los desafíos El segundo desafío, visita bastones de caramelo gigante, vale, hay tres en el mapa, vale, yo voy a decir dos que son los que necesitáis, vale, solamente dos El primero está en la ubicación 9F, vale, que es una montaña nevada, vale, al lado de la Tifundio Letal Y la segunda es 2I, vale, que es arriba de una montaña de Alameda Ollante Desafío número 3, juego a partidas con un amigo, lo único que tenéis que hacer es invitar a un amigo a vuestra sala y meteros en la partida Vale, no hay falta que la ganéis ni nada, directamente os podéis tirar del autobús y suicidaros, vale, y entonces ya os contará El cuarto desafío es golpear a un jugador con una bola de nieve en partidas distintas, vale Esto en la semana, bueno, en el desafío número 3, en el juego a partidas con un amigo Cuando lo completas se den de recompensa una bola de nieve, vale, la necesitaréis, o sea, tenéis que hacer ese desafío Y después cuando lo tengáis tenéis que ir a una partida, de igual que sea la lobby o lo que sea, tiráis una bola de nieve a un enemigo Y entonces ya os contará, vale, pero tiene que ser en partidas distintas, no cuentan dos veces en la misma partida El quinto desafío es atreverse a los aros dorados con un avión a la Tormenta X4, vale, lo que tenéis que hacer es En una partida con una, vale, tenéis que coger un avión, de esos nuevos que han puesto la temporada 7 de Fortnite Y tenéis que cruzar unos aros de fuego, vale, que están esparcidos por el mapa, vale Hay uno en Sociedad Sibarita, otro en Templo Tomate, otro entre medio de Ciudad Comercio y los Contenedores, vale La ubicación esa de los Contenedores, que no tiene nombre En Balsa Botín hay otro y también hay uno en la Montaña de Señorío de la Sal El sexto desafío es, busca nidos de gansos en la ribera Hay nidos repartidos por todo el mapa y las ubicaciones son Dos en Balsa Botín, dos en Latifundio Letal Uno en el puente que está al lado de Aterrizaje Afortunado Y otro en el lago que está al lado de Oasis, vale, hay dos lagos Pues en cada uno hay un nido El desafío número 7 es, usa regalos o bombas de buggy Lo único que tenéis que hacer es, coger el objeto, un regalo o bombas buggy Y lo tenéis que lanzar al suelo, vale, por ejemplo, bombas buggy no hace falta ni que le deis al enemigo, vale Lo cogéis y lo tiráis directamente y solo tenéis que hacerlo nueve veces El desafío número 8 es, inflige daño a tus oponentes con armas distintas Esto es muy fácil, vale, tenéis que hacer daño con armas distintas como dice ahí Por ejemplo, tenéis que hacer daño con una pistola, una pistola silenciada, una AK, una Mi-16 y unas famas, unas CAR Pero esto es importante, si le dais con una pistola normal gris, no le podéis dar con una pistola normal verde, vale Ahí sí que nos va a contar El desafío número 9 es, baila delante de árboles de navidad distintos, vale Tenéis que bailar delante de nueve árboles de navidad Y las ubicaciones son, en Dusidepo, vale, al lado de Cusocabón En Ciudad Comercio En Sociedad Sibarita En Parque Placenteros Pisos Picados Señorío de la Sal Oasis Los Vikingos Y por último, en Aterrizaje Afortunado El desafío número 10 es, haz trucos con un vehículo en ubicaciones con nombres diferentes, vale Aquí puedes utilizar cualquier vehículo menos el avión Lo que tienes que hacer es, ir a cualquier ubicación, pero que sea con nombre y hacer un truco, vale Una vez que lo hagas, no puedas repetirlo en ese mismo sitio Y lo tienes que hacer en 10 ubicaciones diferentes, pero con nombre El desafío número 11 es, dar las gracias al conductor del autobús en partidas distintas Tenéis que darle las gracias 11 veces, si no me equivoco Y es un truco muy fácil para hacerlo más rápido, vale Tenéis que meteros en una partida Y cuando sois en autobús, si por ejemplo, soy The Place Tenéis que darle a las flechitas a la de abajo, vale Tienes que clicarla y ya está Cuando lo cliquéis, no desfazlas ni os suicidéis Podéis abandonar la partida que os contará El desafío número 12 es, destruye los adornos de copo de nieve Básicamente, tenéis que destruir unos adornos que están espartidos por el mapa Hay en pisos picados, en aterrizaje afortunado, en oasis, en parque placentero En señorito de la sal y chiringuito chatarra Seguramente hay más ubicaciones Pero los podéis repetir, o sea, yo con ir dos veces al parque placentero Ya me he hecho todos los copos de nieve Gente, en el desafío número 13 y 14 Quiero recalcar una cosa, vale Se cual son, pero no sé el orden, vale No sé si va a ser uno, no sé si va a ser uno el 13 y el otro el 14 O uno el 14 y el otro el 13, vale No sé si me entendéis, pero no sé el orden, vale Porque a lo mejor estáis buscando que uno va a ser de cofres Porque uno va a ser de cofres No sé si va a ser el día 14 o el día 13 Pero yo lo voy a poner en el día 14 porque yo creo que va a ser ese día, vale Lo recalco El desafío número 13 de Fortnite es Colocar dispositivos en una isla creativa, vale O sea, tenéis que venir al modo creativo Meteros en una isla Y lo único que tenéis que hacer es Hacer un suelo Y os venís aquí al móvil y le dais A dispositivos Y aquí ya podéis coger el que queráis, vale Yo por ejemplo cojo la trampa de salto Vengo aquí y lo coloco Y ya tendríais el desafío Y el desafío número 14 es Busca cofres, vale No sé la cantidad Pero lo único que tenéis que hacer es Buscar cofres por todo el mapa De Fortnite Battle Royale, vale Y tiene que ser Creo En ubicaciones con nombre Creo que no lo voy a poner En el desafío Pero mejor que sea en ubicaciones con nombre Porque algunas veces se buguea Y no sale Bueno gente Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya funcionado Y lo he dicho Que a lo mejor El desafío que he puesto yo El número 13 Puede ser el número 14 Y ya después de eso Si le dejáis un pezo like Si os suscribís Y compartís el vídeo Os lo agradecería muchísimo Porque el canal Está yendo súper bien ahora Así que mañana nos vemos Con el desafío Número 13 Haciéndolo en directo Adiós chavales Adiós